en la ciudad de Nueva York, donde tuve la oportunidad de conocerle y compartir con él brevemente en la congregación de la UPC en Corona Queens, donde el hermano se congregaba también tuve la oportunidad de conocer allí a la hermana Sandra, aún ellos eran solteros y desde muy joven, él fue un muchacho muy entregado a Dios, muy apasionado por la obra del Señor le gustaba evangelizar y para mí como era nuevo en las cosas de Dios, él, el hermano Castellanos el hermano Sammy Mosquera, el hermano Germán era el presidente de los jóvenes ahí en esa congregación en esa época todavía no estaba Laipul y el hermano Germán Castellanos y el hermano Sammy Mosquera eran líderes muy activos en la congregación para evangelizar y recuerdo que cuando yo llegué a esa iglesia por primera vez, el hermano Sammy Mosquera fue la persona que me acogió y que me abrió las puertas con su amabilidad y desde ese tiempo hemos podido compartir con esta familia, hemos podido ver el recorrido que han hecho, por algún tiempo se mudaron a Colombia, allí aceptaron el reto de servir al Señor en las selvas del Chocó, en el último pueblo del Risaralda, frontera con el Chocó, donde Santa Cecilia, Chocó o Risaralda, Risaralda donde su ministerio tomó forma y los hermanos les aprendieron a amar y a querer y desde allí entonces nosotros, él vino por estar por aquí unos días hace bastantes años atrás, unos 14, 15 años y en Dover, New Jersey, los hermanos líderes de nuestra iglesia, el hermano Adrián, el hermano Liceo, hablaron con él y él decidió nuevamente regresar a los Estados Unidos y fue posesionado como pastor en Santa Bárbara, California, donde han servido por todos estos años y aquí están esos hermanos de la congregación de Santa Bárbara que hoy están aquí sintiendo lo que se siente cuando el pastor va a ser enviado a otra misión, sintiendo alegría pero tristeza, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor y no hay nada mejor como hacer la voluntad del Señor que es agradable y es perfecta, así que en este día para nosotros es un desafío, es un reto el que vamos a tomar como corporación, como iglesia, todos los pastores que estamos aquí reunidos, estamos comprometidos a apoyar esta obra misionera, a orar por los misioneros y a pedir al Señor que salve las almas en el país de Australia y que desde allí se abra la puerta para tantos otros lugares. Agradecerles a nuestros hermanos el servicio que han prestado aquí a la iglesia de los Estados Unidos, nuestro hermano Toro ha servido en diferentes áreas en el campo directivo de nuestra iglesia, como presbítero, supervisor, líder del distrito y ahora como tesorero nacional de la iglesia y por ende pues miembro de la Junta Nacional y la hermana Sandra nos ha ayudado a trabajar con las damas en diferentes departamentos y ahora mismo sirve en el Comité Nacional de Damas. Ellos hoy pues públicamente vamos a hacer una oración por ellos pero en el mes de abril será el tiempo en el cual ellos van a partir para ir a estar al frente de la obra misionera en el país de Australia. Hoy nosotros juntos toda la iglesia, yo sé que los hermanos de Canadá, de México, de Cuba, de Colombia, de Centroamérica, los misioneros que están aquí tenemos un nuevo compañero por el cual vamos a orar y vamos a pedir al Señor como cantábamos hace un momento que cadenas serán rotas y fortalezas serán destruidas porque con nosotros no está el brazo de carne, con nosotros está el Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Quisiera darle la oportunidad al hermano John que nos dé unas palabras, luego la hermana Sandra y posteriormente vamos a hacer una oración y vamos a encomendarlos como dice su palabra a la gracia del Señor y que sea el Espíritu Santo el que los guíe y los dirija. Gracias hermano Juan Carlos, Dios los bendiga. Estoy sin palabras. Aleluya. Hace unos 36 años atrás casi naufragamos en las costas de Miami. Cuando intentábamos llegar a este país, yo creo que Dios tenía un plan. Después de 17 horas de estar perdidos en una tormenta cerca de las costas de este estado, Dios nos permitió tocar tierra. A los 10 años de edad, Dios me dio la oportunidad de bautizarme en su santo nombre y puso en mí el sentir de, como decía nuestro presidente, evangelizar. Recuerdo muchas ocasiones, al lado del hermano Germán Castellanos, evangelizamos casi cada domingo entre los cultos de escuela dominical y el culto de la tarde, evangelizamos los trenes. Nos subíamos a las plataformas de los trenes, nos montábamos en los trenes, predicábamos español y en inglés. Yo no lo sabía, pero Dios sí sabía que me estaba preparando para este día. Me siento privilegiado, muy privilegiado, de que Dios me haya puesto por digno de este ministerio tan maravilloso. Señor, no hay nada mejor que servir a Cristo. Desde mi niñez, toda mi juventud y lo que queda de mis años, quiero seguirlo sirviéndole al Señor hasta el día que ya no tenga fuerzas. Quiero seguir las pisadas del misionero que llegó a este país hace 25 años. Quiero que, si Dios me permite, podamos hacer un gran trabajo en esa nación de Australia, en ese continente de Oceanía, donde Dios nos está enviando. Gracias por sus oraciones, que sabemos que ya están haciendo a favor de estos siervos. Esperamos que continúen orando por nosotros, que donde sea que vayamos, Dios abra puertas. Oceanía es un continente bastante grande. Hay países donde hay escasez al Evangelio. El hermano mencionaba Corea, Vietnam. Y ciertamente yo siento desde ahora que Dios va a abrir puertas también para esas partes del mundo. Ya en Nueva Zelandia hay contactos. Dios está abriendo puertas, tremendamente. Hace unas cuantas semanas, logramos registrar la iglesia allá en Australia. La Australian United Pentecostal Church. Aleluya. Iglesia Pentecostal Unida Australiana. Para la gloria del Señor. Dios ha abierto puertas, el mismo abogado que nos ha ayudado. Él prestó su propio edificio para que pudiéramos registrar la iglesia como la planta física allí. Así que, por todo el lado, uno ve la gracia de Dios abundantemente derramándose. Así que, hermanos, Dios les bendiga y gracias por todo el apoyo. A mis compañeros, los pastores, que hemos trabajado hombro a hombro con ellos. A las pasadas directivas nacionales y a la presente directiva nacional, agradezco por todo el apoyo, el cariño y todo lo que han hecho a lo largo de estos ya 16 años que hemos servido ahí en la iglesia de Santa Bárbara. Amo la iglesia de Santa Bárbara. Son una iglesia muy especial. Y agradezco a Dios por ellos, porque a través de ellos Dios nos ha bendecido y nos ha sostenido todos estos años. Gracias, hermanos de Santa Bárbara, por estar aquí y por los que no pudieron venir, pero sé que nos están viendo a toda la iglesia de Santa Bárbara. Dios bendiga grandemente, que desde ahora Dios prepare al pastor que va a llegar allí con su familia y lo use grandemente para llevar a esta iglesia a un nuevo nivel, que sé que así será. Bendiciones para todos. Yo les bendiga hermanos, quiero primero que todo darle el reconocimiento al Señor, porque Él es grande, Él es bueno. Hablando con una de mis compañeras, veníamos y nos preguntábamos cuándo íbamos nosotros a pensar que íbamos a ser esposas de pastores. Ni se nos pasaba por la mente cuando estábamos en la clase de escuela dominical. Pero Dios conoce nuestros caminos, amén, Él conoce lo que Él desea para nosotros. Y yo quiero en este momento, hermanos, decirle al Señor, sí. Sobre cualquier sentimiento yo le digo al Señor, sí. Les amo, mis hermanos, he visto el crecimiento de la iglesia en esta nación y me regocijo en ello. Hemos visto que hemos dejado un legado, pero ya es hora de que el Señor nos ponga en otro lugar. Y una hermana me decía, eso ahora son lágrimas de tal vez tristeza, pero más adelante van a ser lágrimas de gozo. Al ver como jóvenes, mujeres y hombres y niños en Australia, lleguen al conocimiento de esta preciosa verdad que usted y yo ya tenemos. Me siento muy privilegiada, hermanos, de haberle servido al Señor en este país. A mí supremamente privilegiada, a mis compañeras, a la hermana Marisol, a Paula, gracias a las pasadas directivas, gracias por su apoyo. A las ancianas, gracias por sus consejos. No han sido en vano, y a la iglesia de Santa Bárbara que los amo, a mi familia. Pero estamos obedeciendo a un llamado, amén. Y quiero, hermanos, dejarles saber de que Dios mira lo más íntimo de nuestros corazones. Y Él obra en esos deseos. A todas mis compañeras de trabajo, bendiciones y mucho crecimiento en el Señor. Dios les bendiga. Quisiera que ellos se movieran un poco hacia este costado de acá. Voy a invitar al hermano Eliseo Duarte. Y quiero invitar al hermano Fernando López en esta tarde, hermano Eliseo y hermano Fernando. Que ellos, por favor, me ayuden a orar por esta familia y por estos hermanos que han venido desde Australia. ¿Quisiera que me entregaran la bandera? Vamos a poner esta bandera sobre esta familia. Porque sobre sus hombros llevarán la responsabilidad de predicar esta maravillosa palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu obra grandiosa y maravillosa. Te damos gracias por esta pareja, Señor, hermano John y su esposa. Su hijo también, Señor. Señor, por todo lo que tú has hecho en ellos a lo largo de estos años aquí en este país, Señor. Preparándolos para esta misión que tú les pones en sus manos hoy. De llevar, predicar, enseñar este evangelio glorioso de la salvación de la vida eterna, Señor. Señor, Padre Santo, en esta tarde los ponemos en tu presencia. Aleluya, los comisionamos, Señor, para llevar este evangelio que tú nos has dado, que nos has entregado y que ahora nosotros también entregamos a ellos para que lleven esta palabra de tu gracia y de tu potencia a ese país de Australia. Gracias por las puertas que tú has abierto. Gracias por el hombre que tú has preparado, Señor. Y a la palabra de tu gracia, que es poderosa, Señor, para sobreedificar y dar herencia entre los santificados, los encomendamos en esta tarde en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Pueden estar en pie, hermanos. Gloria a Jesús. Demos gloria a Dios. Hermano John. Quiero gloria a Dios. Dios las gracias. Dios la gracia. ¡Gracias!